¡Suscríbete al canal! ...de Villanueva del Arzobispo, Isabel Nogueras del Partido Popular, teniente de alcalde de ese equipo de gobierno. Bueno, pues hizo una serie de declaraciones que, bueno, en los demás partidos, sobre todo los de la oposición, pues no lo han visto de igual forma. Por eso, hoy vamos a invitar tanto a dos de los partidos de la oposición, tanto al Partido Socialista como a los independientes de Maribel Rescalvo, pero por partes, como diría Jack, el destripador. Hoy vamos aquí, en primer lugar, a saludar en este justo momento a dos de los componentes del Partido Socialista en Villanueva del Arzobispo, y no son otros que Sonia Serrano, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Y Antonio Beteta, que también ejerce de portavoz en este pleno, en el último, en el cual, Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En el cual, pues, te sentó mal que Isabel Nogueras se riera. Primero, ¿tanto se rió para que te sentara tan mal? Y segundo, ¿qué pensáis cuando liáis ese espectáculo los políticos de lo que puede pensar la gente de vosotros? Pues, mira, es verdad que en ese momento no eres capaz de dimensionar el alcance que puede tener, pues, bueno, eso es lo que para ti en ese momento supone una leve discusión, una diferencia, en este caso, de pareceres, y sentirte molesto porque se están riendo cuando tú estás haciendo una intervención en un pleno que entendemos que es lo más serio dentro de lo que es la política a nivel local. Cuando en ese momento... Yo he visto una gente de PSOE, de cosas que han dicho, que han dicho el ritmo pleno, si te fijas, hay disculpas también. O sea, se ve, y además yo soy el primero que pido disculpas en ese momento por habernos reído. Pero es verdad que, volviendo a lo que me estabas comentando, en ese momento no eres consciente de lo que está ocurriendo, simplemente intenta hacer valer tu opinión y que se te escuche. Y es cierto que las imágenes de televisión no se ven desde aquí. Pues, os digo que a ver si tenéis la oportunidad de poner más cámaras y que se pueda acoger no solo al interviniente, sino porque hubiéramos visto la reacción de esta concejala, del equipo de gobierno. Una vez que ves esas imágenes, luego una vez que salen por televisión, pues la verdad es que te sientes mal contigo mismo porque es verdad que uno no es su forma de ser. Ves que pierdes por momentos los estribos y bueno... ¿Veo en ti un arrepentimiento ahora mismo, aunque no lo hayas dicho a las claras? Bueno, evidentemente yo, vamos, lo que iba a decir a continuación es que yo pido disculpas por mi comportamiento, que no va conmigo y que en ese momento, pues fruto de las cosas que estás viendo en ese momento, que no se ven, como digo, en las imágenes, pues te dejas llevar y no eres capaz de... Pero cuidado, que ya creo que es la segunda vez que en esta legislatura pide disculpas por un comportamiento tuyo. Si recuerdas, la primera vez fue cuando tuviste entre tú y Jorge un comportamiento a verano. No, es la primera vez que pido disculpas. Sí, seguro. En aquella ocasión, y aprovecho, viene bien que me lo comentes, porque en esa entrevista que se le hace hace unos días a la primera teniente alcalde, se dice, en este caso el entrevistador... O sea, un servidor, sí. Exactamente, de que estuvo a esto de llegar a las manos con Jorge y tal, no. No, yo jamás me he peleado con nadie, jamás en la vida, y no lo voy a hacer ahora en la política. Yo lo que sí sé, por alusión, es que las imágenes se quedaron, os quedasteis cara con cara muy cerquita. ¿Eso es cierto o no? Sí, sí, pero fue porque yo en ese momento, cuando veo las barbaridades que está diciendo, las mentiras que está vertiendo, y ya por no saltar, porque no puedes hacer nada más ya, cojo, me levanto y me voy, él me amenaza cuando me levanto a decirle lo que le estaba diciendo en la calle, y yo simplemente me acerco, porque hay mucho rumrum en la sala y demás. Vale, que en ningún momento tú ibas con eso. No, no, en absoluto, además, vamos, se ve perfectamente que mi posición corporal en ese momento es simplemente, con mis papeles en la mano, llegar y decirle, cuando quieras en la calle te lo vuelvo a decir. ¿Tú qué opinas, Sonia? ¿Tú qué opinas de todo esto? De todo esto, yo recuerdo haber hecho ya alguna entrevista contigo y haberte dicho que los plenos son muy bochornosos, hace ya tiempo, creo que cuando vine yo a hacer el afilado con vosotros. Los plenos son una vergüenza, es que vamos a meternos todos y vamos a quitarnos todos. Hay gente que lleva en política muchos años en Villanueva, han ido pasando muchas cosas, unas veces han gobernado, otras veces han estado en oposición, hay muchos temas inquistados que vienen de atrás, hay muchos malentendidos, pero lo peor de todo, creo yo, mi opinión, me preguntan mi opinión, es que yo creo que se llega a lo personal. Porque si tú en el salón de pleno analizas los puntos, te centras en los temas de Villanueva, del municipio, te centras en, pues mira, no me parece, pues mira, una decisión que no estoy de acuerdo, te voy a votar a favor, en contra, te vas a abstener, lo que sea. Pero se llega a lo personal, se llega al insulto. Que ya es una especie de animaversión personal que viene de recocido de antes, ¿no? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Y yo se lo dije a Isabel, creo, y os lo digo a vosotros, ¿no sería conveniente entre todos decir, oye, vamos a bajar un poco el sufle? El tema está en que es complejo, una vez que están los temas encima de la mesa, es verdad que es complejo, pues lo que tú dices, ¿no? Bajar un poco la intensidad de lo que sucede, porque es tal la tensión que hay y tal la incomodidad entre unos y otros que es complejo. Pero desde luego ha llegado a unos límites, pues muy negativos. Desde luego, imagínate, cuando alguien en su casa vea estas imágenes, pues evidentemente que dirá, madre mía. Y de hecho, a veces por la calle te comentan, madre mía, los plenos. Y además los ve muchísima gente, los ve mucha gente. O pasa como pasa con todo en el ámbito de la vida, cuando hay movida, hay morbo, hay tal, la gente pues le gusta más. Se llega a temas personales, que es lo que yo no apruebo, se llega a temas personales, se llega a insultos, se llega a cuestiones muy feas, muy bochornosas. Y como además, no solo en el pleno, sino también otros días, en otros momentos de nuestras vidas, también hay episodios de fulanito ha dicho, que tú has dicho, que te ha puesto la zancadilla, pues luego todo eso se va quedando. Y es lo que yo creo que hay ahí, que luego hay un entramado ya que es muy difícil de resolver y que entre unos y otros estemos bien. Claro, luego, fíjate, yo veo vídeos vuestros del Partido Socialista que publicáis en redes sociales, donde se llega un poco a la sorna pública también, ¿no? A la ironía, le echáis mucha ironía a los vídeos que hacéis. ¿Cómo es carnio público al otro partido? ¿También no habéis pensado en eso? En los vídeos y en las publicaciones que se están haciendo, bueno, lo que se está tratando desde el partido es de informar a la ciudadanía, de que se sepan cómo van los temas de actualidad, temas que interesan. Yo no sé si por las tensiones de los plenos, porque a lo mejor a la gente cada vez le interesa más la política, o Villanueva está interesada en política, hay mucha gente que sigue, no solo las redes sociales, sino los plenos, las entrevistas que se hacen aquí, y la gente está muy interesada y le gusta saber. Y cuando hacemos una publicación es raro que no vayas por la calle y te paren y te digan oye, lo que habéis publicado yo no sabía nada, oye, pues está muy bien, oye, pues tal, oye, pues cual. Al final es verdad que pueden tener... Si no digo el fondo, digo la forma. ¿La forma? Bueno, en esos vídeos yo pienso que no se falta el respeto a nadie. Al final se está poniendo de manifiesto información que está ahí, que es verídica. Si no está pronunciada por ello, te lo pronuncia la propia gente de la calle, los trabajadores. Es decir, en las publicaciones que se hacen no hay nada ni inventado, ni tergiversado, ni nada que nos hayamos sacado de la manga. Lo que pasa es que efectivamente sí que es cierto, y lo podemos comprender, pues que nuestra posición o nuestra labor de oposición puede permitirse hacer esos vídeos. Hay mucha gente particular que a lo mejor tiene una situación con alguno de los políticos y prefieren callar y te dicen, mira, yo no puedo hablar, quedan tres años, que se pasen cuanto antes. Te lo digo, Sonia, porque uno de los miembros que iba en la lista del Partido Popular, en uno de los últimos vídeos, no sé qué, no me acuerdo qué vídeo fue que publicasteis, pues por el comentario que hizo en redes sociales, notaba que le dolía esa forma en que habíais un poco reído de ellos, que creo que era fuera... José María Bueno, ¿puede ser? Ah, sí, es de la lista del partido. Sí, correcto. Y dijo, bueno, pues no macho, o sea, me he reído mucho, pero en plan irónico, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo, sinceramente opino que las publicaciones no ofenden a nadie, ya te digo, no faltan el respeto a nada, sí que ponen muy de manifiesto lo que está pasando y a lo mejor eso no es agradable. Bueno, vamos al meollo de la cuestión de lo que se habló en el Pleno a Antonio y de lo que se dijo aquí por parte de la Teniente Alcalde Isabel Nogueras. Ya hemos hablado un poco del capítulo ese de lo que fue básicamente ese rifirrafe, esa trifulca que hubo con el de no te rías, te estás riendo. Pero hubo más asuntos, hubo un asunto de importancia capital que trae mucho la polémica en estos últimos días, que fue el tema del catastro, porque Jorge vino preparado con sus tablones explicativos y creo que la explicación que dio el alcalde de lo que había hecho el catastro, donde él decía que al final se había hecho un ahorro neto bastante importante, ¿a vosotros no os convenció? Bueno, no os convence a nosotros ni siquiera a la primera Teniente Alcalde, cuando estuvo aquí el otro día, creo recordar que en esa entrevista que se le hace a esta misma pregunta, ella dice que bueno, yo, bueno, él lo dijo así, pero yo no lo veo así. O sea, ese ahorro real no es. ¿Qué ocurre? En este tema del catastro, que está ahora mismo tan enrevesado, porque hubiese sido muy fácil haber hecho las cosas desde un principio bien y no llegar a este punto que nos encontramos ahora mismo. En esa entrevista de hace unos días, decía la primera Teniente Alcalde, cogía y justificaba lo que está ocurriendo con el tema del catastro, lo justificaba diciendo simplemente como que era una simple decisión política. Vamos a ver, todo no se puede justificar con una decisión política, que lo único que hace diciendo esa frase es culparte de todo aquello que ocurre. No, esto es mucho más serio que todo eso. Decía ella que había que denunciar el convenio sí o sí. No, mire usted, eso no es verdad. El convenio que tenemos, que lo dice ella misma y se dice en el Pleno, es que tenemos el mismo convenio que teníamos. Lo que no tenemos son los mismos servicios que teníamos, pero el convenio sigue siendo el mismo. Entonces, nosotros en este caso entendemos, nos sentimos, pues bueno, en cierto modo contentos, pero a media de que nuestra denuncia, cuando yo vine hace unas semanas aquí a denunciar este tema del catastro, entendíamos que estaba la posibilidad de recular, que es lo que se ha hecho ahora, por más que se pueda, se diga que no, es recular al fin y al cabo, pero nosotros pensábamos que si se daba esa circunstancia, el recule iba a ser total. Es decir, el convenio, o mejor dicho, la denuncia del convenio que hago el 19 de junio, la dejo sin efecto en el Pleno del 1 de agosto, ¿vale? Con lo cual nos quedamos con el convenio tal y como lo teníamos y las personas que yo ya he modificado de un sitio a otro, que algunas de ellas están duplicados los puestos de trabajo, los vuelvo a llevar a su sitio, seguimos funcionando como hasta ahora lo hacíamos y aquí no ha pasado nada. Un error lo puede cometer cualquiera y al final todo funciona. Pero no, no nos conformamos con eso. Esto es la crónica de una muerte anunciada. Esto es algo que ya se tenía en mente hacer en campaña electoral, en precampaña electoral, ya se encargaba de decir que había servicios en el ayuntamiento, que no funcionaban, que los iba a quitar si él gobernaba, que las personas, que para qué hay que para allá, ¿no? Pues al final se ha hecho con premeditación, con una negocia y nocturnidad. ¿Qué ocurre? Pues que al final se ha ido, y es lo que ha demostrado con el Pleno del 1 de agosto, lo que ha demostrado es que se ha ido a por las personas, vamos a por el servicio, pero el servicio se nos echa la opinión pública encima, se nos echan los agricultores encima, se nos echan los partidos políticos encima, parte del equipo de gobierno se echa encima, ven que no tienen el mapa de gestión que antes tenían para poder ver los carriles, para poder ver los solares, para poder... y ven que realmente tienen un problema y reculan. Pero las personas las siguen dejando donde ya la han reubicado. Entonces, resulta que el día 19 de junio, en ese Pleno donde se denuncia el convenio, se vierten una serie de mentiras allí para cargarse de razón, para tomar aquella decisión que se tomó en aquel Pleno, y luego, cuarenta y tantos días después, el 1 de agosto, pues resulta que volvemos a verter otra serie de mentiras para cargarnos de razón de por qué hemos llegado a esta situación. En las comisiones informativas previas a ese Pleno del 1 de agosto, se nos dice, le pedimos por activa y por pasiva, que nos diga cuáles son las mejoras que va a haber, y en ese nuevo convenio, porque él nos decía que había un nuevo convenio, y nos dice que no, que esas explicaciones las dará en el Pleno, que es donde corresponde y demás. Nosotros vamos al Pleno, evidentemente, sin tener conocimiento de qué argumentos hay para poder tomar esa decisión y qué es lo que se va a hacer realmente. En el Pleno, cuando nosotros nos enteramos de que hay una empresa que va a gestionar eso, ahí va a haber una persona que ya llevo unos meses allí, que anteriormente estuvo en el Catastro, pero que ahora tendría que formarse. Bueno, una serie de reuniones que dice que ha tenido con el gerente del Catastro, esas reuniones evidentemente no tienen ninguna validez, porque todos aquellos acuerdos que hayan de adoptarse tienen que pasar por una reunión de la comisión del seguimiento, sí, bueno, de la comisión exactamente del seguimiento del convenio. Entonces, esa reunión no se ha producido, la única que se ha producido es una que tocaba el día 7 de febrero de este año, y evidentemente todo lo demás no sirve para nada. En esas comisiones informativas dice que hay un nuevo convenio, el convenio que él quiere, el convenio que le viene bien a Villanueva del Arzobispo, y el convenio que él ha trabajado durante más de un año. Sin embargo, cuando vamos al Pleno, dice que no, que estamos con el convenio que teníamos, lo único que hacemos es reubicar a las personas. Saca allí una serie de pancartas, como hemos visto, con una serie de números, para justificar esas decisiones, diciendo que hay un ahorro, que no es tal, porque evidentemente si se jubila el técnico que había en el catastro, que se jubiló el año pasado, por lo tanto esa cantidad que sacó ahí de 48.000 y pico de euros no tenía ni que salir, porque de hecho no sale en el presupuesto de este año, no está contemplado, porque ese trabajador ya causó baja, en este caso, por jubilación. Saca la jubilación de la persona que está al cargo del servicio de agua, y saca la jubilación de, en este caso, el administrativo que hay en la jefatura de la policía local, para justificar que con esos sueldos se los está ahorrando el ayuntamiento. No, mire usted, el ayuntamiento no se está ahorrando eso porque usted haga estos movimientos. Ese ahorro será el año que viene, porque ya no aparecerán esos sueldos, no aparecerán en el nuevo presupuesto. Le faltó meter al aparejador municipal, que también se va a jubilar próximamente. Entonces, nosotros lo que queríamos en aquel momento era haber sabido todo eso durante el pleno, y luego, en el último turno de intervenciones que teníamos, pues no nos dejó hacerlo, cortó ese turno de intervenciones, cuando terminó la compañera de Vox, quedaba un turno más y no nos dejó, y ahí era cuando le íbamos a decir, pues como veíamos nosotros, que tenía que organizarse ese servicio de Catastro. Él ha cogido a una persona de servicios económicos, una persona que lleva muchos años trabajando en el ayuntamiento, que es muy eficaz, que es muy trabajadora, y que donde la ponga va a dar resultados, pero se la lleva a Catastro y tienes que formarla. Allí, en servicios económicos, hay otra persona, mucho más joven, que puede ir al servicio de agua, la que hay en el servicio de agua, que es la técnica de Catastro, podía pasar otra vez a su puesto de trabajo, la auxiliar que tenía de Catastro, que está ahora mismo en atención a los ciudadanos, se quedaba en su puesto de trabajo en Catastro, y que dice que se la va a llevar a la policía local, a la jefatura de policía local, y allí la jefatura pone a un policía en segunda actividad, y se acabó el problema. Y nos ahorramos, por cierto, nos ahorramos, así de esa manera sí que tenemos un ahorro, y tenemos un ahorro de la empresa a la que hay que hacerle los encargos. Ese sería el organigrama que vosotros, los socialistas, haríais, pero claro, hay que hacerle que estar gobernando, lógicamente, pero que está bien explicado, vuestra parte, de qué es lo que haríais, porque oye, en política muchas veces se echan de menos las propuestas de la oposición, muchas veces no es criticar por criticar, sino la oposición. Ahí es que no nos dejaron de explicarnos. Ya, ya, ya. Por cierto, Yo si te he dejado, ya termina. Sí, sí, no, por cierto, ahí, en ese punto, es donde Isabel, la entrevistada del otro día, es cuando no le da el turno de palabra al señor alcalde y es cuando ella se enfada y, y bueno. Bueno, ya, ya, ya lo dijo aquí. Es ahí, no, pero ella... Que fue un momento en que, en que después habló con el alcalde, lo digo porque no está aquí, ya no se puede defender, pero sí es verdad que lo dijo aquí, que lo habló con el alcalde, que porque no lo ha dejado después del pleno y le dijo al alcalde, es que como sé que iba a subir todo de nivel, dije corto aquí. Claro. Prefirió cortarla a ella, ya está. Sí, claro, pero no fue así porque ella dice que está muy ofuscada en ese momento porque ha discutido conmigo, conmigo discute en el punto anterior, este punto es bastante largo, o sea que no es por eso. Pero vería caliente la cosa. Sí, sí, no, porque además ella llega a decir que cuando venga a la entrevista de 10TV, ahí dirá lo que tenga que decir y replicará lo que tenga que replicar. Correcto. Bueno, pues en esa entrevista de 10TV, como tú estás diciendo, vino y dijo y sacamos muchos temas, uno se lo sacó Isabel, otro lo saqué yo y quisiera también sacarlo aquí a colación y repasarlo aunque sea de forma rápida, por eso digo que sinteticéis y hagamos esto un poco ágil. Pueblos Mágicos, le saqué el tema de Pueblos Mágicos, Sonia. Sí. Algo a que no te sentó bien es esa ruptura del convenio con Pueblos Mágicos, pero bueno, vino a decir que ese convenio ya estaba muerto anteriormente. No. No. Es que eso no es verdad. ¿No? No. Esa es una de las cosas que en la entrevista que ella hizo pues o miente o tergiversa. Primero, aclarar que en ningún momento el Partido Socialista quisiera ya romper el convenio previamente. ¿Cómo lo íbamos a romper si lo habíamos tenido durante dos años? Si lo firmamos hace, en los dos últimos años de legislatura, ¿cómo vamos a ir a cambiar algo o a romper algo que hemos puesto nosotros? Tú lo hubieras mantenido. Por supuesto que sí. ¿Qué se paga por ese convenio por ser Pueblos Mágicos? Creo recordar, no me haga seguro, pero creo recordar que es una cuota de unos 2.000 euros anuales. ¿Anuales? ¿Y qué te dan? Tú tienes un distintivo de calidad, perteneces a una asociación que funciona a nivel nacional, ¿vale? ¿Y qué más? Y entonces, tú estás representado en diferentes ferias, en diferentes actividades, tú estás en sus redes sociales. Por ejemplo, un dato, el Instagram, la cuenta de Instagram oficial de Pueblos Mágicos tiene 158.000 seguidores, ¿vale? Ella decía el otro día, ellos han argumentado, no sé si esta medida ha sido, como ella dice, de la técnico, ha sido de ellos, no lo sé, porque aquí cuando interesa las medidas las toman ellos y cuando no interesa la toman los técnicos, no lo sé. En cualquier caso, ella decía que habían como cambiado una cosa por otra, que qué más daba. Bueno, puede dar igual, pero no quite algo que funciona, su mamá, a este miembro de la Asociación Turismo Sostenible, la Asociación Turismo Sostenible. Pero tienes que pasar algún examen para ser Pueblos Mágicos simplemente por pagar ese convenio te dan ya el título de Pueblos Mágicos. Tienes que cumplir una serie de requisitos. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, tener diferentes recursos turísticos, tener algún museo, estar en posesión de algún distintivo, en fin, una serie de cosas. Yo recuerdo cuando hicimos el informe, vino a hablar el presidente de Pueblos Mágicos con nosotros, le presentamos un informe completo de todo lo que se estaba desarrollando y bueno, nos certificaron, tú pagas tu cuota. Y entonces, por ejemplo, la red social de Pueblos Mágicos tiene 158.000 seguidores y la red social de Turismo Sostenible de Cazorla, Segura y Las Villas tiene 300 y pico. Entonces, no digo que una sea mejor que otra, no digo que Pueblos Mágicos sea la panacea, claro que no, pero tampoco puedes venir aquí gratuitamente a decir que Turismo se trata de traer cosas y que bueno, que no, hay que hablar con conocimiento de causa. Entonces, Pueblos Mágicos, la certificación Pueblos Mágicos fue una medida que tomó nuestro partido para, bueno, para tener un escaparate más, para darle popularidad a Villanueva, para llegar a sitios donde tú, a nivel local, no llegas. Y a mí me pareció muy injusto que ella en su entrevista hiciera esas declaraciones de las que no entiende, por cierto. Porque se nota que no entiende de turismo ni de ese área, que no pasa nada, pero no entiende. Tú lo hubieras mantenido, vale. Por supuesto. Bueno, y ahí a Gabriel, por cierto, que no sé qué tinta Gabriel. Sí, que por cierto, Gabriel habló con nosotros porque vio la entrevista y nos dijo ¿pero de dónde se ha sacado eso? Digo, no tengo ni idea. Entonces, no sé, que ella dijo es que parece que Pueblos Mágicos es la panacea, ¿no? Es que, ¿qué es la panacea? Pero era una cosa que estaba muy bien y que te llevaba... Era un añadioma. Era un añadioma y además estábamos junto con Pueblos que son muy turísticos, que tienen un recorrido mucho más amplio que Villanueva en turismo y tú estás puesto en el mapa en sitios donde de otra forma es difícil llegar. Otra cosa que vosotros venís denunciando últimamente, lo habéis hecho ya en varios lugares, es que se está humillando a los trabajadores en el ayuntamiento del arzobispo. ¿Tenéis prueba de ello? Claro. Pero no las podemos sacar. Es que claro, las humillaciones a un trabajador sabéis que es un delito. Entonces, por parte de un superior me refiero. Cuando hacéis esa acusación, claro, la hacéis sin tener una prueba. No, la hacemos con prueba. La hacemos con los testimonios de los propios trabajadores. ¿Y por qué no lo denunciáis en un juzgado? Podemos denunciar... Nosotros hemos tenido este tema encima de la mesa. Se lo habéis hablado entre vosotros, ¿no? Claro. Pero es que si hay algo... Ella dijo que nuestra legislatura fue sangrante. Que por cierto, no explico por qué. Ella dijo, al comienzo de la entrevista, dijo, bueno, es que era sangrante. Bueno, explica por qué. Bueno, vale, te puede parecer sangrante. Pero ello, puede haber falta de trabajo, puede haber decisiones que nos gusten más o menos, puede haber cosas más acertadas o menos, pero lo más hiriente de todo es la situación en la que han convertido al personal del ayuntamiento. Hay un malestar generalizado, hay gente que está de baja, hay gente con un montón de problemas, hay gente con la que no se hablan, hay gente a la que han humillado, pero claro, nosotros venimos aquí, por ejemplo, esta tarde, no podemos darte nombres, eso no es fácil, es un tema muy delicado. Claro que no, José Ángel, porque además la gente tiene miedo, porque además hay amenazas. Pero el tema de llevar esto a algún juzgado, lo habéis hablado entre... No hemos hablado a nivel de partido. Sí, pero claro, aquí evidentemente es bastante complicado y luego evidentemente no se trata solo de que nosotros seamos... Aquí hay varias partes implicadas, digamos, y nosotros demos ese paso. Ya, pero vosotros sois las que habéis tirado la piedra aquí en este caso. Claro, evidentemente, pero... Escondiendo la mano... No, no, no escondimos la mano. Diciendo que no os queda otra. Claro, pero ¿por qué? Porque si a ti te están humillando desde tus superiores y tú me lo cuentas a mí, si tú no me das tu permiso para que yo lo pueda decir, pues evidentemente no lo voy a decir. Pero nosotros sí lo habéis dicho. No voy a decir tu nombre. De todas maneras, José Ángel, no voy a decir tu nombre. Hay que decir una cosa, que nosotros nos hacemos eco pues porque, bueno, somos el partido que está en oposición y te hace eco de alguna manera, pero que tú solo tienes que salir a la calle por Villanueva y la gente te lo traslada. La gente lo sabe perfectamente. Y cada vez hay más miembros, porque al principio era, pues ha tenido un enfrentamiento fulanito con Menganito o ha tenido... Pero es que cada vez se está creando un clima peor y solo hay que preguntar. Y hay ciertos negociados, hay un par de negociados en concreto que es acoso y derribo. Y eso está ahí en la calle, que se sabe, que nosotros... Negociados, o sea, áreas del ayuntamiento. Sí, sí, áreas. ¿En concreto? Pues en concreto pues las áreas del día a día. No te voy a... Es que yo no quiero señalar nada ni señalar a nadie, porque son temas muy delicados. Pero yo te digo a ti que creo que Antonio estará de acuerdo conmigo, que nosotros no vamos a venir aquí a la televisión, a que nos vea todo el mundo a inventarnos una cosa tan grave. Y que ella diga aquí el otro día que ella de humillaciones no sabe nada, eso sí es sangrante. Que tú digas que tú de humillaciones no sabes nada, ¿cómo no vas a saber nada? Si tú estás ahí día a día junto con el alcalde y junto con el resto de concejales que estáis cobrando y sois los que tenéis el jaleo montado. Si ahí está el mal clima. ¿Cómo vas a decir eso? Es imposible. Eso es querer tapar el sol con un dedo. Hablando de trabajadores, otro de los temas que salió en la entrevista fue el tema del capítulo 1 de la nómina del personal. Vosotros vinisteis a decir en último presupuesto acusasteis al equipo de gobierno que no solo cuando ellos estaban en la oposición decían que os estabais gastando mucho en personal. Pero sin embargo entrasteis vosotros a la oposición y en la oposición dijisteis que en el primer presupuesto que habían aumentado de 3.900.000 euros a 4.200.000 euros capítulo de personal. Pero sin embargo Isabel no queráis vino a decir que el personal laboral o sea no funcionario con un puesto ya asignado el personal laboral no entraba en ese capítulo. Bueno, ella realmente lo que decía era el personal laboral temporal. Temporal. Vale. Mira, eso precisamente viene a colación porque en el primer punto del orden del día precisamente hay hay una transferencia de crédito en este caso de 5.500 euros aproximadamente que es para precisamente para contratación de personal laboral temporal. Para un peón para no sé qué para la feria o algo puede ser. Un peón para la feria otro para servicios generales dos para no sé qué en fin ese tipo de cosas. Precisamente en ese en ese punto fue un bochornoso un despropósito total de que un equipo de gobierno formado por siete personas de las cuales cuatro cobran por estar ahí todos los días llegue la hora de explicar el punto y no sepan de qué se trata qué es lo que llevamos qué van a votar ni siquiera lo sabían ellos y lo único que se le ocurre al señor alcalde es decir que no que lo han confundido con el segundo punto del orden del día pero cómo puedes decir eso si esto es para contratación de personal temporal y el segundo punto es para la compra adquisición de unos terrenos para el punto limpio no me confundas qué ocurre pues que en esa transferencia de crédito de 5.500 euros pues bueno se saca de una partida de una maquinaria o no sé qué y se transfiere que no hay ningún problema para contratar personas ese ese dinero va a una partida presupuestaria que es la 920 13.100 que la tengo por aquí en la cual está en el capítulo 1 vale y está incluida por un total de 80.000 euros en el capítulo 1 lo puedes ver si quieres vale y si yo de papeles no sé sí pero bueno te lo he sintetizado ahí ya te lo sintetizo hablando capítulo 1 efectivamente 4.900.000 euros sí exactamente y está pues el concepto de laboral temporal van incluidos vale está incluido en ese capítulo que ocurre que ellos contemplan en el presupuesto anual del presente año 2024 esos 80.000 euros para contratación de personal temporal durante los 12 meses del año a mitad de año se quedan sin dineros por decreto de alcaldía pasan a esa partida otros 20.000 euros vale y en este caso por esta transferencia de crédito meten los otros 5.500 estamos hablando de 105.000 euros que están en esa partida presupuestaria a mitad de año y están dentro del capítulo 1 y ella decía que no me parece que la una concejala del equipo de gobierno y además concejala de Hacienda no sea capaz de saber que efectivamente esos contratos temporales están incluidos en el capítulo 1 muy bien otro de los temas que salieron a reducir el otro día fue lo de la fiesta de Utah aquí claro aquí se juntan varios factores y es que se cruzan las acusaciones vuestras la defensa del otro incluso hasta el testimonio de vecinos que se salen de por medio donde uno dice una cosa otra y vino a decir Isabel Noguera básicamente que nunca se me hubieran hecho unas fiestas como las de este año en Utah no sé de qué opináis quiero decir lo que opinamos es vosotros habéis quejado de que la fiesta de Utah nosotros nos hemos quejado porque empezamos a escuchar que había revuelo había revuelo con el tema de los vecinos de Utah en la preparación de la feria la verdad es que yo tengo que decir que a mí hace bastante tiempo bastante tiempo antes de las fiestas y de la preparación ya me llegó me llegaron rumores de que ella había estado con los vecinos hablando y que había dicho que 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 pasaba que que trato tenía Utah más especial que un barrio claro esa es la segunda parte de la pregunta lo del trato diferencial de unos barrios con otros claro que tiene un trato diferencial porque Utah no es un barrio si es que eso lo entiende un niño Utah es una pedanía y un barrio es un barrio los barrios tienen su partida para su verbena para su con su orquesta con su tal pero Utah tiene sus fiestas que para empezar un barrio tiene una orquesta una verbena de una noche y Utah tiene tres días de fiesta de viernes a domingo eso para empezar para seguir Utah lo que estamos diciendo una pedanía y tiene un transcurso de celebrar su fiesta desde hace unos años es cierto que nosotros el buen trabajo de Antonio hay que decirlo que no pasa nada pues había hecho aumentar esa fiesta se había llevado piroteña se había llevado orquesta se había completado un programa nosotros llevábamos desde Cultura también una obra de teatro bueno pinchábamos un barril dábamos una cerveza a los vecinos tampoco te creas que es nada del otro mundo no son los 9000 euros que ella ha ido diciendo por ahí que parece que ella ha querido como decir bueno el PSOE ha despilfarrado el dinero en Utah el PSOE no ha despilfarrado el dinero en Utah el PSOE ha hecho una fiesta a la altura de lo que creía que se merecía la pedanía que tenemos luego los barrios pues tienen que no digo pero el tema está en que no puedes comparar una cosa con otra ¿de dónde sale todo esto? de lo que nos cuentan los propios vecinos José Ángel que te vuelvo a repetir que nosotros no estamos desayunando una mañana y decimos vamos a inventarnos que la concejala de festejos no ha puesto orquesta no los vecinos dicen oye ¿qué pasa aquí? el año pasado tuvimos esto, esto, esto y este año nos dicen que no ¿qué pasa aquí? cuando tú aumentas algo a alguien encantado cuando le quitas normal aquí hay que decir vamos rápido que veo que vamos mal de tiempo nosotros lo que hemos gastado estos dos últimos años allí ha sido 3.267 euros en cada caso ella llegó a decir 9.000 aquí en la entrevista que hizo dijo 6.000 hay que decirlo todo pero vamos en ninguno de los casos lleva razón y Gutar ha sido siempre una pedanía no de hace cuatro días ni del tripartito que pusieron un pedanio que el pedanio ya lleva muchísimos años siendo no ese pedanio pero habiendo pedanio en Gutar y bueno Gutar es un núcleo de población fuera del casco urbano de Villanueva del Arzobispo por lo tanto no es un barrio por más que ella quiera hacerlo ver así vale tú que has sido concejal de fiestas ¿te gusta la corrida que ha preparado este año el equipo de gobierno? me encanta nos va a tener que gustar a todos ¿por qué? porque el precio no tanto pues yo recuerdo mira recuerdo una entrevista que se le hizo aquí bueno creo que fue por radio se la hizo tu compañero Pepe en este caso en la que hablan un poco así de la antesala de las fiestas de qué puede haber de qué puede venir sin decir nada ella llega y dice que precisamente aquella tarde van a tener una reunión el equipo de gobierno porque tienen muy claro qué es lo que quieren traer qué es lo que quieren hacer y que tiene un presupuesto de 50.000 euros para eso y que las empresas que quieran hacer los toros de Villanueva tienen que entrar con esos 50.000 euros tienen que hacer lo que ellos digan los 50.000 euros se han ido a 78.650 no 72 ¿por qué? claro te corrijo porque 65.000 más IVA son 78.650 euros no ah pues nunca no sé que dijiste 72 los dos aquí claro porque no sé de dónde salió esa cifra pensando que era el IVA es verdad en todo el mea culpa que no hice la cuenta de cuánto era el IVA pero son sin IVA ¿cuánto? sin IVA son 65.000 ¿tú qué te gastabas cuando en las corridas ¿tú qué le daba al empresario? bueno la última fue me parece que fueron 45.000 o 40 y tal 2.000 no llegaba a 45 creo con la corrida de toros y los encierros incluidos aquí van los encierros aparte hay que decirlo también pero tú lo que dijo la concejal de festejo Isabel Noguera o sea si quieres ese tipo de corrida o te gastan los dineros o no las puedes tener ¿tú te lo hubieras gastado Antonio? yo no no porque mira yo entiendo no sé por ejemplo la que va a costar lo que va a costar la corrida de Villacarrillo que lo he visto hoy que es una corrida mixta creo fue el otro día la presentación no sé lo que va a costar lo desconozco pero a nivel figura no tiene nada que ver quiero decir allí vienen dos figuras del toreo hay que reconocerlo que por cierto dicho sea de paso estando en nuestra legislatura pues Juan Ortega por ejemplo estuvo toreando en Villanueva del Arzobispo retransmitido por las cámaras de Canal Plus Toro o sea que es verdad que Morante no ha estado Morante todavía sabemos de su personalidad sabemos de su enfermedad y de sus problemas y todavía no sabemos si vendrá o no vendrá espero que si no viene pues lógicamente lo puedan suplir por algún torero o sea está dejando caer que igual ya eso está no 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 en absoluto yo simplemente me hago eco de las noticias yo bueno y todo el que sea aficionado al mundo del toro sabe los problemas mentales que tiene Morante desde hace muchísimo tiempo y tú esperas que no que eso no afecte al desarrollo de ese cartel yo espero que venga o sea yo espero y deseo que venga ¿entiendes? claro porque ya que se ha hecho ese gasto ya que hay hay gente que va a ir expresamente a ver a Morante a verlo a él y esa gente si él no viene probablemente no vaya a la corrida está claro oye ya que se hace ese esfuerzo por parte de todo el mundo pues que realmente la gente responda Morante va a no llenar la plaza pero si es verdad que Morante va a traer una entrada muy 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 buena esperemos esperemos evidentemente yo el año pasado estuve viéndolo en Linares y había media plaza ¿me entiendes? o sea que tampoco pero bueno eso es muy relativo yo te lo he preguntado tú lo hubieras cedido tú me has dicho que no y ya terminamos o si ya tenemos que terminar y es porque dejó caer al final en la entrevista Isabel Noguera es que hay por ahí ciertas inversiones vuestras de cuando vosotros gobernabais que bueno pues pero vamos a ver José Anja a mí ese tema me pone muy nerviosa yo de hecho en los plenos ya le llego a decirle a Jorge que deje de hacer acusaciones sin sentido tú crees que tú puedas entrar hace ya más de un año a gobernar empezar a decir que hay ciertas cosas como a tirar tiros de que hay por ahí cosas que las van a sacar pero ¿dónde están esas cosas que tenéis que sacar? ojo que yo no sé si se refieren a cosas de cultura y turismo a cosas de festejos a cosas de obra a cosas de agricultura no sé a qué se refieren pero tú no puedes llevar más de un año amenazando con sacar ciertas cosas que no sacas nunca que cuando te viene bien saca el tema y lo lanzas para dejar mal a los demás sácalo ya o sea vosotros exigís que si tienen algo que lo saquen ya claro que vamos a estar cuatro años así sácalo ellos dicen que hay ciertas no sé como tú lo has dicho ciertas inversiones sin justificar sí que tienen difícil encaje exactamente pues sácalo preséntalo a ver qué es a ver de dónde procede es que no se pueden hacer esas acusaciones tan gratuitas eso es atacar a las personas eso sí es atacar a las personas y no el trabajo tú me puedes atacar a mí porque no te guste mi gestión no te guste Pueblos Mágicos te gastas 72.000 euros en toros pero lo que no puedes atacar es dejando caer es que tienes por ahí pero si ya pasa más de un año y ese es tu recurso fácil que utilizas siempre muy bien no sé si muy bien muy mal no digo perdón es que claro igual se me malentiende digo muy bien porque yo siempre termino un poco o corto las palabras para terminar la entrevista sea lo que hayas dicho por añadir algo más a lo que ha dicho Sonia en este tema es verdad que es un tema muy recurrente para ellos porque en el momento que se ven un poco perdidos y sin argumentos para otras cosas pum meto la cuña ¿qué ocurre? pues que esto viene dándose desde hace un año y pico aquí no ha pasado nada y si tiene que pasar oye pues denuncia pero no estés vertiendo mierda todos los días con perdón y esto ya en un pleno hace poco en el de junio ya le dije al señor alcalde el error que había cometido no es un error pero bueno vamos a llamarlo así que había cometido enseñándole esa documentación de esas posibles inversiones como decía el otro día Isabel que eran totalmente denunciables contrataron a un abogado el abogado lo tuvieron lo dejó porque dijo esto no vaya a ningún sitio con esto y resulta que se lo dijo en un pleno le digo la irregularidad que ha cometido con la ley de protección de datos en la mano sobre ese tema y que además han tenido a un ¿cómo se llama? a un abogado en este caso viendo documentación privada de un ayuntamiento del cual no tienes un contrato para poder trabajar para ese ayuntamiento o sea que fíjate y se me queda eso que está enseñando ahora mismo ahí esa lo del terreno de la depuradora lo de la depuradora por decirlo rápidamente ese no es el de la depuradora ese es el punto limpio y el acopio desde el año pasado sabe que y desde hace más tiempo sabe que hay 2100 metros cuadrados para el punto de acopio que lo hace diputación el residuo de la construcción exactamente y el punto limpio que hace la Junta de Andalucía y sabe desde el principio también que se necesitan 2200 metros sin embargo él en un pleno hace un año aproximadamente muy poco después de tomar posesión dice que bueno que ese asunto ya está resuelto porque ha hablado con diputación y diputación va a ceder 100 metros cuadrados a la Junta de Andalucía con lo cual ya tenemos el tema resuelto y resulta que no ha sido así y ahora cuando se da cuenta de que no puede hacerlo ahora le echa la culpa a diputación de haber tardado un año en hacer el proyecto y de que de 700 metros cuadrados él tenía la intención fíjate tú hasta donde llega la iluminación de algunas personas tenía la intención de 700 metros de diputación cuando diputación me revierta a mí el terreno que sigue siendo todavía del ayuntamiento no es de diputación nunca porque lo que han hecho es coger y hacer un proyecto cuando ya lo tenga revertido cojo y como ya me ha hecho el proyecto y tal cojo 100 metros de los 700 que le tengo que dar y se los doy a la Junta de Andalucía para que ya tenga 1500 que es lo que necesita y han comprado 100 metros cuadrados por 13.000 y pico euros que entiendo que el precio está un poco subido en esa zona muy bien que no es que yo esté de acuerdo en vuestro comentario sino que es mi coletilla para terminar la entrevista que muchísimas gracias a los dos a Sonia y a Antonio por haber venido y que seguimos ahora hacemos un alto para la publicidad y enseguida viene la otra oposición que hay en Villacarrillo que es la representante de Independientes de Villanueva Maribel Rescalvo y desde aquí también hacemos invitación a Pilar Sánchez de Vox que si en el momento quiere también intervenir pues ya sabe Pilar que no tiene nada más que llamarnos pues lo dicho hacemos un alto para la publicidad y hablamos con Maribel Rescalvo gracias muchas gracias a vosotros siempre Maribel Rescalvo